Caen las hojas de los árboles y las de mi libreta Porque no quiero grabar lo que más me atormenta El patio gris y maloliente que veo desde mi ventana No es que incite mucho a llevar una vida sana Voy a ser positivo, siempre hay motivos pa' seguir Y dudo que las noches duelan más de lo que ya han dolido Ser feliz tiene demasiado que ver con la psicología Y ya no tengo más autosugestión que ver pasar los días Descontando los que faltan pa' tener lo que merezco Hasta que la primavera caliente cada invierno en que te mataría Por ser más fría que él y conjugar mal el verbo amar Septiembre puede ser muy cruel si ya no eres el chaval Que espera con ilusión el primer partido en el recreo Después del verano he estado añorando tanto eso que creo Que no podré volver a sentir aquel entusiasmo tan puro Hoy disfruto tu orgasmo pero estar alerta procuro Nunca se sabe cuándo volverás a marcharte Por eso he aprendido a ver felicidad en una ensalada de aguacate Te dije sálvame y lo viste demasiado difícil Desde entonces beso a mis cojones en las peores crisis Recuerdo aquellos que creía amigos y solo fueron Estaciones de paso, billetes hacia el fracaso placentero Repaso los tequieros que dije a quien merecía odio Al menos hoy puedo pasar días enteros sobrio Te añoro aún estando desnuda a mi lado Tal vez porque antiguas distancias de mí me han alejado Yo tampoco soy experto cumpliendo promesas Pero te prometo que no te prometeré mientras me besas Te dije que cambiaría y la verdad es que me pasé Sería que me había cargado demasiado el café Hoy no puedo decirte nada más tierno Que ocupan el infierno, ni siquiera tu despedida temo Chupa mi veneno como solamente tú sabes El precio de alcanzar un trance es de una manera u otra intoxicarte Pierdo deseos, pierdo dolor, otro recuerdo voló Con la dinamita de cada canción me excita ser cabrón Con quien lo merece, no perdono fácilmente Esta mente no anda paliendre, está ruino si me vendes No os follaré pa' sentirme solo, sois unas cualquiera Si un día lo hice fue por pasarme demasiado tomando mierda Como siendo tan guapas podéis ponerme tan poco Antes que comeros el coño me comería los mocos Pero lamento deciros que no me faltan pretendientes Con mil dedos de frente, con inquietudes inteligentes El 95% de lo que nos rodea son mentiras Verás un rastro de mierda si con ojos como vajillas te giras Tuve que romper muchos platos pa' alejarme de cocinas Bonitas que daban grasa y la pintaban como ambrosía Ansias de ginebra, le echaré la culpa a los tonos ocres Que consiguen que a todos mis recuerdos muertos invoque Si diciembre me posee tan solo puedo escribirte Déjame con otoño y busca a alguien más simple Déjame con otoño y olvídame, yo ya solo puedo Tomarme mi inestabilidad como un juego que debo ganar Y de momento no tengo fuerzas para nada más El poeta soy yo, tú conseguirás mirármelo atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!